Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Os voy a hacer un pequeño vídeo explicando cómo podemos empezar a consumir ganoderma a aquellas personas que empiezan a consumirlo para mejorar cualquier problema de salud. Casi todo el mundo consume ganoderma para mejorar sus problemas. Tenemos dos tipos de ganoderma, que es el RG y el GL. Ahora bien, es conveniente consumir los dos a la vez, porque se potencian entre sí, son diferentes partes del champiñón. Vamos a ver cómo se empieza la primera semana, normalmente todo el mundo empieza de la misma forma, que es una cápsula de RG y una cápsula de GL, a las mañanas, en ayunas, con agua. Obviamente, normalmente todo el mundo empieza consumiendo también con espirulina conjuntamente. La espirulina nuestra que viene comprimida son de 250 miligramos, quiere decir que 4, que 4 de 3, 4 es equivalente a 1 gramos, es la cantidad mínima recomendada. Consumimos, cogemos los ganodermas y no los tomamos con agua. Con agua, media hora o 30 minutos antes. En España, las instituciones lo explican. Primera semana, un RG y un GL. Ahora bien, la segunda semana, lo normal es consumir dos RGs, dos y dos GL. ¿Por qué? Porque el ganoderma a cada persona le hace un efecto diferente. A uno les hace mucho efecto, a otro les hace un efecto menor. No sabemos cada persona es diferente. Depende del problema es lo que tengan, depende de la cantidad de medicamentos que tomen. Como el ganoderma lo que va a hacer es que a un mente, el organismo, su capacidad de desintoxicar y regeneración, depende cuántos tóxicos tenga, cuántos medicamentos tome, su forma de alimentarse, puede sentir dolor de cabeza, cansancio, cuando va a orinar huele muy cero, etc. Empieza a echar muchos mocos, diferentes partes del cuerpo empiezan a eliminar tóxicos. Si toma mucho ganoderma de golpe al principio, no es que le haga daño, es inocuo totalmente, no hay posibilidad de sobredosificación ni toxicidad, puede tomar un bebé, no hay ningún problema. Ahora bien, si tiene mucho tóxico y empieza a sentirse muy mal, puede pensar que le está sentando mal el ganoderma y el ganoderma no es que le está sentando mal, sino que está usando mucha cantidad al principio. Entonces el cuerpo elimina demasiado rápido los tóxicos y se puede sentir mal. Pues a la primera semana tomamos un RG y un gel, y la segunda dos RG, dos gels, y podemos tomar por ejemplo cuatro u ocho espirulinas. Entonces aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, aquí hay nueve, ¿no? Bueno, ya veis. Bueno, pues cojo todo y a la mañana en ayunas me lo tomo. Vamos a suponer que la primera semana esa persona con un RG y un GL, es decir, uno de aquí y otro de aquí, no nota nada. Obviamente aumenta al doble. Que resulta que si se siente cansado, le duro en la cabeza, mantiene la cantidad de un RG y un GL, no necesita más. Y cuatro espirulinas. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya ha empezado y ha reaccionado muy rápido al estímulo del ganoderma para empezar a eliminar tóxicos. Que no ha notado nada, dos. La tercera semana puede mantener dos y dos, o si resulta que no siente nada, ni se encuentra mejor, ni tiene ninguna crisis de desintoxicación que se llama, bueno, pues puede aumentar a cuatro. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos cuatro RGs. Bueno, yo me voy a tomar seis. Ya veis las que me estoy tomando, no me está pasando nada. Y lo mismo, vamos a echar dos, cuatro, bueno, otros seis, ¿no? Como yo estoy acostumbrado de mi cuerpo y ya está desintoxicado, lo único que hace es ayudarme a regenerar las células. Tiene un efecto anti-envejecimiento. Y espirulinas, bueno, pues en este caso voy a echar las cuatro o cinco o seis que tengo aquí. Y ya ves que aquí tengo, pues como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis RGs. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis GLs. Bueno, pues me los tomo también. Bien, hay diferentes tablas por ahí que tenemos en nuestras formaciones. Depende del problema de salud que tengas, tienes que tomar más o menos cantidad, más tiempo o menos tiempo. Muchos preguntan, ¿y tengo que tomarme esto toda la vida? Depende. Quizás sí, grandes cantidades no. Normalmente cuando solucionas tu problema de salud, una pequeña cantidad de mantenimiento sí es recomendable. ¿Para qué? Pues para mantener la salud y no volver a caer en los problemas que tuvimos. Es muy fácil, es muy sencillo, no os compliquéis la vida. Si tomas, por ejemplo, seis o ocho RGs, tómate la mitad antes del desayuno y la otra mitad antes de la comida, por ejemplo. Y ya está. Así de simple. Sin más, aquí tenéis arriba mi WhatsApp. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Buenos días, buenas noches a todos.